Información que cura con la doctora Regina, datos que debes saber sobre la plaga de chinches que hay en México. Entonces les voy a dar datos para que sepan si te pigo una pin, una, una chinche y que tienen que hacer. Lo primero que tienen que saber sobre las chinches es que son insectos aplanados de 4 a 5 milímetros con un puntito negro en su interior y es bien difícil atraparlos. Adelante con las imágenes. ¿Dónde viven? Bueno, viven en colchones, en muebles que tengan cojines y todo esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir o cómo lo vamos a evitar? Los colchones, tu cama, la tienes que separar de la pared y que ninguna cobija, que las patas no toquen el piso. ¿Cómo? Hay unas trampitas que venden y se ponen en las patas. Las chinches generalmente son nocturnas, aunque también están despiertas en el día, pero en la noche es cuando te pican. Y si tú molestas a la chinche, si te mueves, si te está picando y te mueves, te va a picar por otro lado y por otro lado, pero siempre en la misma zona. ¿Cómo las erradicamos? Bueno, pues fumigando o con este polvito que les voy a enseñar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!